Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y los habitantes de la urbanización alto de la sabana del municipio de Arauca dicen que no aguantan más los malos olores que se presentan en este sector de la ciudad. Al parecer algunas viviendas no están conectadas al alcantarillado público. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana. Los habitantes de la urbanización alto de la sabana no aguantan más los malos olores que se presentan en este barrio porque algunas viviendas no estarían conectadas al alcantarillado. Resulta que es que tenemos una ahí en el lado de las cunetas, o sea las rejillas, eso están totalmente taposidas de arena. Entonces claro, hay mucha gente que hay de la urbanización no están conectados al alcantarillado, entonces resulta que eso se rebosa y son unos malos olores, agua con jabón, prácticamente yo les digo, eso daña el pavimento. Entonces yo quisiera hacerles un llamado a los dueños de esas casas, que por favor las personas que no estén conectadas al alcantarillado miremos a ver qué hacemos, nos conectemos, porque eso es una botazón de agua todo el día. Según la líder comunal, las aguas negras caen diariamente en las cunetas que existen en la urbanización. Diario, eso es diario, cuando llueve peor porque ahí sí se inunda la calle. La líder comunal lleva más de dos años solicitándole a la empresa de servicios públicos de Encerpa para que obligue a los propietarios de esta vivienda a que se conecten al alcantarillado. Ya prácticamente ya llevo más de dos años detrás de eso para que por favor vayan a destapar eso del alcantarillado, que eso está rebosado de arena y claro, entonces por ahí no puede fluir el agua y por eso es que se forman esas inundaciones. Los olores en este sector del municipio de Arauca no se aguantan y al parecer ya se podrían presentar epidemias. Realmente huele muy a feo ahí, pura alcantarilla. Y también quiero hacer otro llamado a la unidad o no sé a quién le corresponde, que ya nos estamos totalmente inundados de puro caracoles y africanos. Las calles ahí, unos lotes están que no les cabe un caracol. Los habitantes de esta urbanización le hacen un llamado a Encerpa para que verifique qué viviendas no están conectadas al alcantarillado.